¡Oiga! Creo que es el árbol más bonito que podíamos haber escogido, estoy súper contenta. La P de piano y Raquel la... Vamos a ir a un montón de tiendas a ver lo que hay, los precios y todo. Mirad, hay un montón, nevado, sin nevar. Mirad esto qué fuerte. Al lado de Pau. También quiero comprar algunas decoraciones nuevas porque las que tenemos. Contar que te he cogido algunas cositas como este arbolito. Hola a todos y bienvenidos un día más a los Vlogmas. Hoy es domingo, no es diciembre. Para los que seáis nuevos, que sepáis que voy a ver los Vlogmas por adelante. Mi vida cambió un montón, ahora tengo otros trabajos y no me daba tiempo de grabar, trabajar fuera de YouTube, luego editar, subir... Así que hoy es el último domingo antes de Acción de Gracia, quiero decir que es 24, 23, 22, 21 de noviembre. Y es un día súper especial porque nos vamos a comprar el árbol de Navidad. Pronto puede terminarme el café, a quitarme el pijama y nos vamos a la tienda. Ya estoy lista, estoy esperando que estos terminen de vestirse. Nuestro árbol de Navidad lo compramos en Chicago. Las primeras Navidades que pasamos aquí no, porque literal no teníamos casa. Nuestra primera... Vivimos en casa de Kike, mientras él se fue a España y nos dieron la casa. Creo que el día 6 de enero, el día de Reyes. Entonces el segundo año ese que pasamos aquí en Chicago, compramos un árbol de Navidad en el Target. Que no me guste, simplemente queremos uno más grande, más ancho por abajo, como más real. Nos ha hecho la función todos estos años, o sea, más de 3, 4, igual 5 años. Así que bueno, creo que está amortizado y me hace muchísima ilusión ir a por un árbol nuevo. Vamos a ir a un montón de tiendas a ver lo que hay, los precios y todo. Vamos a ir a Home Depot, vamos a ir a Target, vamos a ir a Home Goods. Ya que sabemos que nos vamos a quedar aquí un par de años más, nos encanta la Navidad, toda la pesca. Vamos a cambiar el árbol. También quiero comprar algunas decoraciones nuevas porque las que tenemos son las típicas bolas, conjunto de bolas rojas, plateadas y doradas. Compramos ese año en el Dollar Tree porque era un tubo con 500 bolas, un dólar, entonces compramos esos 3 colores. El año pasado ya no usé los dorados, creo, ni los plateados, solamente la roja. Y este año queremos comprar algunas bolas como más grandes, igual, no sé, especiales. Por eso, porque llevamos 5 años decorando el árbol de Navidad de la misma manera y nos apetece, nos hace ilusión cambiar un poco el estilo. Vamos a reutilizar muchas cosas y en otro vídeo sacaré todo lo que tengo de Navidad y os enseñaré, pues eso, nuestra colección de cosas de Navidad. Así que nada, ¿qué os queda? Venga, me llamo a mi padre. Oiga. Hola. Oiga. Oiga. Mira quién ha vuelto. Sorpresa. Pero si no se ve nada. Sí, están ahí. Joder. Mamá. Es que van en el coche. ¿Qué ha pasado? ¿No te ha gustado Miami? Poco. Ya estamos en el coche. ¿Primera parada? Hondipo, ¿no? ¿Hondipo? Yo creo que sí. Oh, yeah. Y luego ya el super y luego ya la tienda de decoración. Son las 10 de la mañana. Lo bueno es que a esta hora ya están todas abiertas 100%. Mira de la parte de fuera que tienen el nursery. Y esto es como donde están las plantas de verdad, básicamente. Tienen plantas, pero también tienen pinitos de Navidad. Os los voy a enseñar. Mirad este con la brillantina. Qué gracioso. Estos valen 26 dólares. No son muy altos. Me llegan a mí por aquí. Estos me parecen monísimos para poner dos en una cocina o en la entrada de una casa. Me parecen monísimos y cuestan 22. Son pinos. Ay, qué bien huele. Pino, pino. Luego versión más pequeñita. Están estos. Y como veis hay como diferentes pinos y diferentes tonos de verde. Mirad este que monada, por favor. Este es precioso. Este cuesta 22 también. Nada más entrar tienen estas, como yo las llamo, roscas. Y aquí esto, este año tenemos que comprar uno 100%. Bueno, estos son de plástico. Voy a comprar uno porque a mí me recuerda mucho a mi casa. Mirad esto qué fuerte. Al lado de Pau. Es enorme. Esto es lo que suelen poner en las puertas de las casas para decorar. Gigante. Y todo esto de aquí que son luces. Mirad, aquí sí que están los pascueros ya de verdad. Valen 4,98. Dejadme en los comentarios cuánto cuestan en España. Estos son más pequeñines. Y aquí los tienen ya más grandes. Que estos pues no ponen el precio. Y ahí aparte de todos los inflables esos. Pues todas las figurinas estas también. Solo de luces o con los colores. Estos luces de Navidad para, yo que sé, hay muchísimas luces de Navidad. Y luego estos son árboles. Pero en realidad la exposición de árboles está allí al final. Mirad, hay un montón. Nevados, sin nevar, altos, pequeños. Luces de colores, luces blancas, luces más cálidas. Pau no lo quiere. Ni súper nevado ni súper verde. Le gusta tipo este de aquí. Yo mi única condición es que... Es que no sé si lo quiero nevado o no. Bueno, quiero que lleve las luces puestas. Que nuestras luces eran una marranada. Quiero que sea súper alto y ancho por abajo. Sí, esto por ejemplo de este no nos gusta. Que tiene como brillantina. Este por ejemplo lo mezcla todo. Este que es el que a mí me gusta. Que me parece que es el más real. Este como más de plástico tieso. Y este que es como el de la quirnala. Que este es el que... Nuestro árbol es entero así. Yo lo quiero tipo este. Así mullidito, gordito. Me encanta. Súper grande. A ver, sí. De altura estamos entre estos dos. Este que es el que Pau y yo llegamos por aquí. Y este que Pau y yo llegamos por aquí. Bueno, sí. Como que estamos aquí. A mí me gusta muy alto. Pero no sé si esto va a entrar en casa. Mirad qué monada. Está el pascuero rojo de toda la vida. Y esto rosa. Me parece monísimo. Ay, me encanta este, Pau. Esto lo tenemos que comprar cuando llegue diciembre, ¿vale? Hemos pensado que tiene muy buenas opciones también. Así que queremos comparar. Tanto el árbol como el precio allí. Y lo que sí hemos decidido que no creemos que sea de nueve pies, va a ser de siete y medio. Porque el de nueve pies nos da miedo que no entre dentro de casa. O sea, los techos no son tan altos. Así que si tuviésemos una de las casas que vimos que tenía el techo así, ¿os acordáis? Que tenía como el techo de madera. Ahí sí cogería. Estaría guay con el techo súper alto. Siguiente parada, Target. Siguiente parada, tu corazón. Tu Cora. Tu Cora. Por supuesto, vamos escuchando en la radio villancicos. En Target, al igual que en Halloween, montan la tienda como de Halloween, que no me acuerdo cómo se llama. Aquí montan la tienda de Navidad que se llama Wonderland no sé qué. Este es el que nos gusta. Veis que tiene ya las luces incluidas y está todo como engordo. Todo súper relleno. Con texturas diferentes. Por ejemplo, este es igual que el que nosotros tenemos. Este puede ser igual el que tenemos nosotros en casa. Era aquí de Target. Era este, ¿verdad? 40. 40. Este es el nuestro. Nosotros queremos más grande. Este son 6 feet. Esos de ahí finitos me parecen monísimos. Tienen un montón de historia. Mirad todo este pasillo lleno de roscas. De estas que yo las llamo. Aquí tienen todas estas estrellitas para poner encima del árbol. Hemos cogido los calcetines estos, que los teníamos en Seattle. Le había comprado este a Gigi. Y digo, si los cogemos este año que hemos encontrado nuestras letras, y los tenemos todos compañeros. La P de piano y Raquel la R de rancho. Nos hemos enamorado de esta estrellita, así que la vamos a coger. Sea el árbol que sea, nos quedamos con esta. Nos han encantado estas campanitas, así como en mimbre. Pensad que me gustan mucho más estos. Son como más diferentes. Parece que están hechos a mano. Lo que pasa es que este no es rojo. Rojo es naranja. Necesito coger dos de estos. Y en la zona de los venteduros esta, tienen un montón de mini arbolitos de estos. Lo que pasa es que yo tengo muchos de años anteriores. Mirad estos, rositas. De estos de un dólar, hemos cogido un montón, porque este año lo queremos poner así como más neutral, en maderita, un poco de rojo, pero maderita sobre todo, y blanco. ¡Mirad el señor Papá Noel! Hemos salido del Target, nos hemos llegado al centro comercial, hemos visto a Santa Claus por primera vez. Ha hecho un ho, ho, ho para la cámara. Estaba saludando y todo ese súper mono. El árbol que queremos en Target estaba agotado. Nos han dicho que podemos ir a otro Target. Lo que pasa es que no sabemos si en lugar de coger el de 7, coger el de 9 para que sea muy alto. Lo que pasa es que yo sí que creo que tiene que coger dentro de casa. Igual se queda rozando con el techo, ¿no? No sé, bueno. Hemos cogido la estrellita y hemos cogido algunas decoraciones de estas de un dólar del Target, así como en madera y en blanquito. Cuando lleguemos a casa, os la enseño. Hemos cogido también los calcetines que yo ahora no sé, porque hemos cogido los clásicos de la R y la P, como en la G de Gigi, lo que os he contado dentro de la tienda. Y luego he visto unos que parecían como si estuviesen hechos artesanalmente súper monos y me gusta más el estilo de eso. Pero a la vez como que los quiero los tres iguales. Entonces, no sé qué hacer. He cogido los desiguales. Pero vamos, siempre puedo volver y cambiarlo al Target, no sé. Total, que nada, ahora estamos yendo a Homewoods, que es donde más esperanzas estaremos. Igual no para el árbol, pero igual sí para las decoraciones. Porque ahí sí que verá que te venden paquetes de cositas por precios mucho más asequibles, más económicos. Y ya está, y nos llegaremos después, supongo que a otro Target, a ver si está el árbol y si no, pues cogeremos el de Best Buy. Sinceramente no sé qué vamos a hacer. Tener la ilusión como de dejar eso tachado de mi lista ya hecho, porque entre semanas no da tiempo con tantas cosas. No da tiempo entre los trabajos y todas las historias, no da tiempo hacer esto. Así que a ver si tenemos suerte y lo encontramos, y no lo podemos llevar hoy. Esta tienda está también llena de cosas, mirad. Y hay un montón, es que hay un montón de cosas incluso para los animales de Navidad. Pero creo que vendré y os grabaré un vídeo grande, porque mirad cuánta gente hay. Hay muy pocos árboles, vamos a mirar la decoración. ¿El rosco este para la entrada? El rosco para la entrada. El rosco este para la entrada no, pero esto para Gigi me gusta. Es muy chulo. Y os lo grabaré un día entre semana que haya menos gente, porque ahora hay mucha gente y queremos eso, encontrar lo que necesitamos e irnos a casa, porque tenemos que comer. A mí me han gustado estos, el dorado. Y aquí hay muchísimos calcetines también. ¿Te gustan estos? Sí, los calcetines. Mirad este árbol rosa. Viene ya con las luces incluidas. Enorme. Me gusta mucho este bajo para el árbol. Oh, oh. No pone eso, pero se le puede dar la vuelta. Vuelta a otro target a ver si tienen el árbol. Venga. Vuelta a otro lugar. Ya estamos en casa. Nos hemos venido con árbol, cosa que no me puedo creer, porque hemos estado a punto de venirnos sin y de pensar en pedirlo por internet o algo, porque el que había en target, que nos gustaba la textura, no nos gustaba el tamaño. En plan, era más pequeño de lo que nosotros lo queríamos. Y luego el que nos gustaba en tamaño, no nos gustaba la textura. Total, que hemos vuelto por dar una oportunidad a Jondipo y al final lo hemos cogido ahí. Creo que es el árbol más bonito que podíamos haber cogido. Estoy súper contenta, súper emocionada por montarlo, abrirlo y colocar todo. Y bueno, luego en target he cogido algunas cositas, como este arbolito precioso. Solo he cogido uno porque solo había uno. Y me ha costado cinco dólares. Me parece súper, súper, súper bonito. Ahí también he cogido esto, para colgar las bolas de Navidad o lo que vaya a comprar para que todo vaya parejo. Me parecen súper bonitos. Son como dorado, así un poco vintage. Pues eso, más antiguo, no tan dorado, chillón, como las bolas que yo digo que me quiero deshacer. De calcetines he cogido estos dos. Ya os había dicho en la tienda lo que me pasaba, que me gustaban mucho los compañeros. A mí me gustaban mucho, me parecen como más especiales y más... fueran hechos a mano. En target hemos cogido un montón de adornos. Básicamente son todos iguales. A pausa he cogido este porque es una bicicleta navideña. Me parece muy mono. Y luego hemos cogido... Estos son los tonos en los que Pau y yo queríamos la Navidad este año. Blanco y como ratán o como eso, mimbre, como sea. Y añadir algo de rojo porque es de lo que más tenemos y así podemos reaprovechar las cosas que teníamos del año pasado. Entonces hemos cogido un puñado de estos y otro puñado de estos. Y luego como topper, que es otra cosa que nunca hemos tenido, o sí hemos tenido, teníamos... Tuvimos uno que llevaba brillantina que era del Dollar Tree y lo reutilizamos un montón de años y estaba machacado. Y luego el año pasado no, el año anterior hice yo uno con pompones y este año hemos decidido invertir en uno. Me encanta este de mimbre. Mira, para que veáis la idea de lo que queremos Pau y yo este año. Como esto, más rojo. Me parece súper bonito, súper especial. En un momento nos planteamos decorarla de colorines, pero creo que rojo es lo más sostenible, en plan... Sostenible, entre comillas, de que aún así estamos comprando cosas. Pero como lo más útil para todas las navidades, como que nunca va a pasar de moda, es como lo clásico, así que me siento más segura comprando eso. Hemos cogido esto también para el árbol, en vez de bolas. Igual cuando las pongamos... Bueno, el árbol también es muy grande, que eso es lo que más contentamente tiene del árbol. Es que es muy grande, más alto que nosotros. Así que esa era mi máxima ilusión cuando pensamos en renovar el árbol, que fuera más alto que nosotros. No hemos caído en tonterías extra, ¿no? Como esto para la mesa o esto para no sé qué, esto me quiero esperar para ir a las tiendas más adelante cuando yo haya sacado todas mis cosas de decoración, sepa lo que no voy a usar este año, lo que voy a usar este año. Entonces, a partir de ahí ya iré añadiendo más cosas o menos. Esto me encanta, me encanta. Quiero este año decorar la cocina también. Tengo que ir a las tiendas más veces y luego había tanto por enseñaros que creo que en un blog es que eran demasiadas tiendas, demasiadas... Yo hubiese echado todo el día grabando todas las tiendas, todo lo que había. Así que si os interesa, dejadme y os hago tour por Target, tour por Tigimax y HomeGoods, que estas tiendas suelen tener más o menos lo mismo. Y este año otra cosa que quiero hacer es que me quiero ir a tiendas tipo estas, como el Macy's o Nostrom, tiendas que tienen como navidades más caras y en las que igual no me voy a gastar porque no me pienso gastar, por ejemplo, esos 17 dólares en un adorno de Navidad me parece absurdo. Pero sí ir a ver lo que tienen, ver inspiración, suelen tenerlas muy bonitas en las tiendas, así que ese es otro plan que me apetece. Y nada, ahora vamos a hacerte comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las 5 de la tarde y he estado viendo un capítulo de la serie que empezamos ayer que es súper chula. ¿Cómo se llamaba? Succession. Succession. Está en HBO. Se va a hacer de noche, se haya puesto el sol, ir a dar un paseo y seguir moviéndonos por la mañana o, como por la mañana quiero decir, o seguir en el sofá viendo otro capítulo más. Nada, hemos comido pasta, no sé qué más contaros, no hemos hecho nada más, hemos estado viendo la tele súper a gusto. Yo he comido helado. Y Pau ha comido helado y estoy pensando que debería ponerme a editar el vídeo del martes que es el vídeo de mi cumpleaños. Pero yo que se publica pasado mañana porque no lo tengo editado. Y tengo que terminar la intro de los vlogs, Todas cosas que hacer, pero es como que no tengo ganas de hacerla. Así que, pues eso. Eso es el plan de esta tarde. Ha pasado un buen rato, son casi las 8 de la tarde, llevo desde las 5 y media, desde la última vez que cogí la cámara, básicamente, aquí trabajando, he editado el vídeo entero de mi cumple, es súper ilusionante, iba a decir, emocionante, la sorpresa que me dio mi amiga en carne apareciendo por la puerta. Mi amiga es mi amiga de toda la vida, mi vecina del pueblo desde pequeña, nos hemos criado juntas y Pau y ella me dieron una súper sorpresa. Luego Pau me organizó pues esos dos días increíbles, súper agradecida viéndolo, estaba bastante emocionada y también he estado preparando la clase de barre, han estado aspirando y fregando los suelos y ya está, ahora están preparando pizza porque dicen que es domingo y que es escena pizza y ya está. Mi plan para ahora es ducharme y tirarme en el sofá, no quiero saber nada más. Tengo ganas de que empiece esta semana porque estén escribiendo aquí y van a ser tres días solamente de trabajo, aunque luego tengo que ir a barre durante las vacaciones y tengo que grabar vídeo, es como que no tengo que estar tanta hora delante del ordenador y entro, salgo, estoy como más, tengo muchas ganas. Así que bueno, estos tres días van a ser intensos, pero luego vienen cuatro días de más relax y Thanksgiving siempre me hace ilusión. Suscribíos al canal porque vienen muchísimos más vlogmas y nada más. Creo que voy a cerrar el vídeo aquí porque es real que me voy a ir a la ducha y vamos a cenar. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haga tanta ilusión como a nosotros el cambio de árbol. Déjame en los comentarios si habéis visto nuestro primer árbol de Navidad cuando vivíamos en Chicago. Luego lo hemos puesto muchas veces, pues eso, en Seattle y así, pero hay un vídeo muy especial en Chicago. Estamos súper jóvenes, iba a decir súper cambiados, pero sí, también súper cambiados, súper jóvenes. La casa, todo, todo muy diferente, no sé, me hace pensar en eso. Lo bueno de hacer los vlogmas es que lo tienes todo grabado, entonces siempre puedes volver a verlo y es como ves el paso del tiempo y cómo has cambiado y todo, no sé, me gusta bastante, pero también da bastante nostalgia. Así que déjame en los comentarios si habéis visto ese vídeo y si habéis visto en general todos los vlogs más anteriores y nada más, yo me despido aquí, espero que os haya gustado este vídeo, yo os mando un beso súper grande y os espero aquí mañana con un nuevo vídeo.